Mira, me llegan muchísimos artistas, managers, pequeñas compañías con un problema común. Dani, tío, no sabemos cómo hacer que este proyecto avance. Llevamos trabajando dos años, tres años, y realmente con el esfuerzo que hemos realizado, los resultados, el retorno en este caso obtenido, es pobre. Y no podemos seguir así, porque al final hay una cosa que no se puede comprar con dinero. Y ese es el tiempo, ¿no? El tiempo que pasan, ¿vale? Entonces, aquí hay tres factores. Tres factores que seguramente uno de ellos, dos o los tres, están causando que tu proyecto no evolucione, no crezca. Porque si tú ves que estás trabajando, pero que no, por ejemplo, que tu comunidad no crece, son síntomas de que el proyecto, evidentemente, no está bien armado. No es un proyecto óptimo para salir a un mercado que realmente está saturado de buenas propuestas musicales. Por lo tanto, te voy a explicar cuáles son las tres principales causas, ¿vale? La primera de ellas tiene que ver con la visibilidad. No todo el mundo sabe trabajar la visibilidad. La visibilidad es la huella, al final, que tú dejas a través de los soportes digitales para que tu música esté presente por tierra, mar y aire, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Facebook, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que para conectar con un público, lo primero que evidentemente hay que estudiar es la esencia de ese grupo, del proyecto, del artista, ¿vale? ¿Estamos realmente transmitiendo un mensaje claro en base a la esencia del artista? ¿Estamos siendo constantes? ¿Estamos subiendo contenidos de valor? ¿O estamos simplemente publicando, no sé, cosas irrelevantes? O sea, deberíamos hacer un ejercicio y ponernos por minutos en la piel de una persona que no te conoce prácticamente de nada. ¿Por qué esa persona tiene que adentrarse en un vídeo que tú subas, en un contenido? ¿Y por qué esa persona debe de seguirte para luego seguir dando pasos y convertirse en un público cualificado para ti, ¿no? Entonces, es un error que está matando muchísimos proyectos musicales, porque a veces creemos que la visibilidad se trabaja simplemente con subir contenidos. No, la visibilidad se trabaja con subir buenos contenidos, contenidos que transmitan la esencia de tu propuesta musical. La visibilidad se trabaja generando engagement, y el engagement se hace con, pues, generando conversaciones, teniendo un discurso claro con tu público. Si estás muy detrás de tus propios contenidos, pero no hablas de una manera clara y directa, o sea, si el público no conoce cuál es tu discurso, cuál es tu verdadera personalidad, evidentemente no se van a provocar conexiones. Entonces, fíjate cómo ahora los grandes artistas a nivel mundial están en un primer plano a través de las redes sociales. Se han dado cuenta de lo importante que son las redes sociales, los entornos digitales, porque al final es lo que marca la diferencia. Todos estos artistas tienen muchísimos medios de comunicación que les apoya, radios musicales importantísimas, televisiones, etcétera, etcétera, pero no es suficiente. Hay muchos artistas que tienen muchísimo altavoz, muchísimo apoyo en esos medios, pero luego no venden tickets. Y curiosamente la mayoría de ellos es porque no están sabiendo gestionar bien, no están sabiendo conectar de manera directa a través de los soportes digitales con su día a día, transmitiendo esas cosas que pasan por su vida que merecen la pena ser compartidas, porque aportan valor, porque pueden ser interesantes para el público. Y este es uno de los grandes problemas. El segundo gran problema por el cual tu proyecto musical puede no estar creciendo, evidentemente, tiene que ver con la canción. Joder, yo veo propuestas musicales que llegan a mis manos y me dicen, Dani, es que con lo que hemos invertido, hemos grabado videoclips, hemos hecho esto, lo otro, producción... Y luego ves que la canción no tiene el nivel óptimo. Lo primero que deberíamos hacer es un call-out, es una especie de auditoría, aunque sea con la gente que te rodea, para que valores realmente el nivel de la canción antes de sacarla al mercado. Te estás enfrentando a un mercado altamente competitivo. Hay muchísima competitividad y tú no compites únicamente por el valor de la canción, sino que estás compitiendo por el tiempo que cada persona que está en la otra parte de un smartphone, por ejemplo, dedica a escuchar música. Y tú tienes que estar en esas prioridades. Entonces, tienes que ir con una propuesta también en cuanto al producto se refiere diferenciadora. Tienes que tener una canción, evidentemente, que conecte, que emocione o que divierta. Generalmente son los dos grandes territorios de una buena canción. Y aquí sí que te tengo que decir, a tu favor, que no se necesita invertir en una gran producción. Yo he visto cómo artistas han comenzado a conectar con miles y miles y miles de personas con producciones muy sencillas, en un formato muy acústico, evidentemente depende del estilo musical al que te dirijas. Pero al final es la canción. Si tú vas con buenas canciones, con un buen estribillo que te atrape y te cale de verdad, vas a conectar con el público. Porque el público también valora cuando un producto es independiente, cuando un producto está, digamos, gestionado por el propio artista. Pero si ese producto gestionado con muy pocos medios es bueno, el público inconscientemente lo va a apoyar, lo va a compartir. Y así es como muchos artistas han conseguido visibilidad de manera rápida y están con sus propios medios llenando grandes recintos. O sea, primer problema, la visibilidad. Segundo problema, el producto, las canciones. Y el tercer problema tiene que ver con algo que cada vez valoro más y cada vez los artistas no le dan la importancia que realmente tiene y es la I de iniciativa. ¿Tienes iniciativa? ¿Sorprendes cada X tiempo con acciones que llamen la atención y que te hagan tener una conexión directa con tu público? La iniciativa en cualquier dirección, da igual. Es importante. Es importante para un artista independiente que quiere conseguir visibilidad de una manera más acelerada. Porque con buenas iniciativas vas a ganar credibilidad y autoridad. Y eso es importantísimo para que tu proyecto sea real. Muchos artistas creen que la visibilidad se trabaja simplemente grabando vídeos. Y al final, el público no termina de creérselo porque nunca te ve con conexión directa con tu público. Por eso es importante tener iniciativa, iniciativa constante. Y curiosamente, artistas que trabajan bien esta parcela consiguen resultados muy buenos. Porque nos encanta ver cómo un artista ha realizado una quedada en la plaza tal de la ciudad, tal con 20 seguidores. Y eso se ha convertido en una experiencia grata. Y eso lo ha grabado y lo ha compartido también en las redes sociales. Es importante entender que acciones que se desarrollen de manera presencial, que pueden formar parte de estas iniciativas que si no lo llevas a cabo puede ser uno de los problemas por el cual tu proyecto no crezca. Bueno, pues que estas acciones luego se conviertan en contenidos. Contenidos raíces que yo le llamo porque son contenidos que te permiten tener un contacto directo con tu público y dotar de mucha autoridad y credibilidad a tu propuesta musical. Bueno, pues estos son los tres factores por los cuales la mayoría de las propuestas musicales independientes no consiguen evolucionar. Porque posiblemente en uno o dos o en los tres no se esté realizando un trabajo óptimo. Tenlo en cuenta. ¡Gracias!